de la avenida Rosario Sabinal de la colonia Campanario que conecta básicamente las colonias Terán con el Club Campestre. La información de manera oficial que tenemos ya como actualización es que hay una persona detenida y hay dos vehículos que quedaron abandonados en pleno libramiento sur, en el nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, esta vía que conduce de Tuxtla Gutiérrez a Suchiapi que conecta también con el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez de acuerdo con información oficial que nos ha hecho llegar la Fiscalía General de la República. Hasta estos momentos no están identificadas las personas, estas seis personas que nos han informado de acuerdo con un parte extraoficial de la Secretaría de Protección Civil Municipal de que punto donde podemos tener una mejor perspectiva de los vehículos y de la movilización que está realizando en estos momentos, tanto la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez como la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos también elementos de la Fiscalía General del Estado, del Servicio Médico Forense. Evidentemente acaban de ingresar también personal del Ejército Mexicano y unas grúas que son las que evidentemente se van a tener que llevar los vehículos que quedaron prácticamente destrozados. Destrozados y las imágenes, como les he venido diciendo en las transmisiones anteriores, quedaron desechas. Una de ellas pues quedó calcinada incluso y que dan cuenta de imágenes como que si estuviéramos en el norte del país. Yo creo que ya de hace un tiempo no teníamos registro de este tipo de hechos aquí en la capital chiapaneca. Después, después de que estábamos cubriendo este acto donde les dábamos la información que hasta este momento estaba saliendo y que no se ha movido, que sigue de acuerdo con un reporte extraoficial de la Secretaría de Protección Civil de seis personas fallecidas, pues le dimos cuenta también de que estaba habiendo una persecución en el Boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, habían versiones que circulaban y que apuntaban de una nueva balacera. Lo pudimos descartar por medio de las dependencias oficiales. Lo que sí es que después de esta balacera original, la vamos a llamar así, que se registró a las tres de la tarde con 41 minutos, pues bueno, comienzan diferentes persecuciones por este operativo que montan las diferentes corporaciones policiacas. Después de ello, como aleta Chiapas, Gustavo Caballero y un servidor, Samuel Revueltas, nos movimos, nos metimos a la calle Alhambra para poder tener una mejor perspectiva y ahí pudimos también ser testigos de una movilización policiaca que desarrollaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en busca de personas que pudieran estar implicadas. Se metieron a una casa, hubo detonaciones, al menos un par de detonaciones al aire y nos pidieron evidentemente a ciudadanos y a medios de comunicación que nos retiráramos de la zona. Se metieron a una casa, sacaron a una persona, persona que posteriormente se subió a un vehículo junto con su familia y se salieron de ese lugar. Lo que podemos apreciar, aunque no está de manera oficial, es que esa persona pues no estaba implicada en ninguno de los hechos. En esos momentos nos encontramos ahora de este otro lado de la ciudad donde podemos tener esta perspectiva del trabajo que está realizando el servicio médico forense con los cadáveres, removiéndolos ya del sitio, con los vehículos, revisando los casquillos percutidos y donde ya llegaron también grúas e insistimos, elementos también del Ejército Mexicano del Seguro Social que vinieron a recoger estos vehículos que quedaron. Están, créanme, destrozados, destrozados totalmente ante las constantes balas que se detonaron aquí en Tuxtla Gutiérrez en esta tarde violenta. Chiapas hoy es un Chiapas totalmente violento. Por la mañana le dábamos a conocer de estos hechos que acontecían en Panteló de un grupo, los cirilos que ingresaron a la cabecera municipal, que entraron a catear viviendas y que la población por supuesto que quedó asustada, atemorizada. Ya van dos meses, indica el secretario general del PRD, César Espinosa, que realizaron las denuncias correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno y que hasta estos momentos no ha habido ningún tipo de acto para pacificar la zona. Esto se lo compartíamos por la mañana a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Después, a las 3 de la tarde con 41 minutos teníamos este reporte, este código rojo que activó la Secretaría de Protección Civil y que da cuenta de lo que estamos viendo en estos momentos en nuestras imágenes aquí en el poniente de Tuxtla Gutiérrez. Esta balacera terrible que dejó un saldo hasta este momento de 6 personas, de 6 personas fallecidas. Insistimos, hay en plataformas, hay a través de versiones de WhatsApp que son 8 personas muertas, que son 10 personas muertas. No se tiene un dato en específico. El dato hasta este momento, la actualización, la última actualización que nos acaban de pasar antes de entrar a este espacio que abrimos para poder llevarles la información, se sigue manteniendo. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Municipal, es que de acuerdo con los paramédicos también, son 6 personas sin signos vitales. Esta es la información que tenemos y que de acuerdo también con la Fiscalía General de la República ya dio a conocer que después se montó un operativo sobre el nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez y ahí lograron asegurar vehículos que quedaron abandonados y lograron asegurar a una persona, una persona detenida por estos hechos tan lamentables en la capital chiapaneca, en Tuxtla Gutiérrez. Esa es la actualización que tenemos hasta estos momentos. No hay información todavía que refiera la identidad de las personas que lamentablemente fallecieron en esta zona consecuencia de esta balacera en Tuxtla Gutiérrez. También tenemos que compartirles que el Sanatorio Rojas de Tuxtla Gutiérrez está resguardado. Ahí posiblemente pudieron haber llevado a personas que quedaron heridas. También esa información extraoficial que nos estaba reportando una dependencia y que efectivamente quedaron personas lesionadas. Insisto, no podemos compartirles también si estas personas venían acompañando a los sujetos que fallecieron. No sabemos si hay ciudadanos que estaban también en esta avenida Rosario Sabinal, si pudieron ser afectadas. Insistimos en esta zona de la capital chiapaneca, si usted quiere venir en estos momentos no lo haga. Está totalmente acordonado. Hay muchos negocios alrededor. Si podemos hacer un paneo, Gustavo Caballero, pues bueno, todos los negocios de esta zona, mejor, decidieron cerrar todos los negocios que vemos sobre la avenida Rosario Sabinal. Pues evidentemente, luego de la balacera, que insistimos a través de los videos que circularon de videoaficionados, son bastante elocuentes. Y dan cuenta de la intensidad de la violencia que se registró en esta tarde en Tuxtla Gutiérrez. Esta es la actualización que tenemos. Seguramente, si hay alguna otra actualización, por supuesto, que estaremos abriendo una nueva emisión para poderles compartir a ustedes las actualizaciones que se vayan registrando de este hecho en Tuxtla Gutiérrez. Y si no, por supuesto que los esperamos en nuestro espacio informativo, en resumen, con mi compañero Erick Gordoñez para llevarles toda la información y, por supuesto, lo que se vaya sumando de lo que den las dependencias de manera oficial, las dependencias gubernamentales. Que tengan un excelente tarde. Gracias.